¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Qué lindo el mambo. Tiene que ir por cortesía. ¿Ves? La camisa mañana me la voy a traer. Un día así, un día nuevo. ¿De cuál? Mande a agarrarlo. Ah no, si es esto. ¿Qué es lo que es? El mate que es así. Es dulce. ¿De qué sabor? Ah, de menta. Son dulces, no son pollo. Ah, de melón. Ah, de melón. Ahí en la tiendona venta. Ah, porque aquí era de pollo. Ah, porque aquí era de pollo. ¿Qué es lo que me hiciste pelas con la fila? No, de que la fila es bien y otra. Comido con el pelado. Está bueno bromearte. De rojo andajo. No te dios que no estuvo aquí a buscar. Ah, te dios que no estuvo aquí a buscar. Ah, te dios que llegó Cochebomba. ¿Dónde está? No, pero no vieron. No, 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 no. Es el baile de gorila, vieron. Yo quiero ver ese baile de gorila hoy. Vaya, ahora sí. Si te ganzes mucho. Buenísimo. Buenísimo. Buen, buenísimo. Con el rato. No hay comparte. marathon. No hay comparte. Con nalgada. Ay, que barbaridad. Ay, wow, wow, wow. Ahora sí, no sales mucho. Para allá, para allá, para allá. para allá para allá suavecito suavecito que te quiero suavecito suavecito hasta te canta suavecito suavecito si se resultaron que la gente interaciva las chicas porque muchas veces se le va suavecito 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 su suavecito, suavecito miren que canal 20 ella lo pide para que se corte bien 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 para que se corte bien